Estudio, precisamente me encuentro con uno de los hijos de la persona que supuestamente está, según las autoridades de salud, con positivo. Delvin, buenas tardes, te escuchamos en Televisión Oriental, aquí en la ciudad de Danglín. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esta situación que se está manejando con las autoridades de la salud en la que manifiestan que tu señor padre ha salido positivo? Delvin, buenas tardes, te escucho. Buenas tardes, auditorio televidente en la Videncia. Muchas gracias primeramente a Dios por la oportunidad de expresar lo que está sucediendo con la situación de mi padre, ya que las autoridades de la Secretaría de Alúa están haciendo negocios con CINAGER, con la dignidad de las personas de mi familia y del pueblo hondureño. Sabemos que estamos bajo un régimen en la Adenón, por decirlo así. Disculpenme las expresiones, pero todo el mundo lo sabe que quiere sacar su beca de todas las situaciones. Así es, seguir robando al pueblo, probarles las dudas incluso, así es como está sucediendo en este momento. Tenemos entendido que un hermano suyo vino de los Estados Unidos y que supuestamente fue el que venía contagiado y contagió a su padre. ¿Qué nos puede decir de eso, Delvin? Sí, le quiero dar el historial de él. Estuvo en Estados Unidos. Él estuvo retenido allá por 36 días consecutivos en cuarentena. Y se le realizó dos pruebas PCR para confirmar que estaba negativo y luego él retornó al país a San Pedro Sula y se le dio su respectivo formulario que había pasado cuarentena y le han hecho dos pruebas al cual lo arrojaron negativo. Bueno, él retornó al país el 26 de abril sin ninguna sintomatología desde el día que vino hasta ahora. ¿Y entonces cómo que las autoridades dicen que él fue el que contagió a su papá? Bueno, por eso les digo, por la avaricia de las autoridades de vecinajez de la Secretaría de Seguridad y los diputados, en este caso Sara Medina, la responsabilidad personalmente, que está dando boletines para que se le asigne dinero a su habitante para que se le roban como la leche en otras ocasiones, así como han perjudicado a otras familias. ¿Ustedes trajeron a su papá alguna clínica al hospital o a la región sanitaria? Sí, traímos aquí a Daniela, una clínica privada, el cual él nunca presentó la sintomatología de COVID-19. Es cierto que él estuvo afectado de un pulmón que viene afectándose desde el primer año de noviembre. Él trabaja en soldadura y estuvo con problemas en noviembre de su pulmón, él estuvo fiebre y luego recayó a principios de esta semana. Pero no tiene sentido, no tuvo ninguna sintomatología de tos, de se que le se cae en la garganta, dolor en el cuerpo, nunca tuvo. Incluso la escalación no tuvo cansancio. O sea que esta gente quiere vincularlo a toda la costa. Que mi papá tiene COVID-19, donde no hay, porque incluso la Secretaría llamó si nosotros queríamos. Porque los queríamos mandar para el hospital. Bueno, al hospital no vamos a ir porque sencillamente no confiamos en el gobierno. Bueno, no confiamos en los ladrones que hay manejando esta situación. Porque ellos inventan cualquier cosa. Y ellos vinieron y dijeron que le iban a hacer la prueba, no lo negamos. No somos ningunos irresponsables también al no acatar las órdenes. Y acatamos todas las órdenes de las medidas de bioseguridad. Y dijeron que él, si sabía negativo o positivo, que ellos se iban a comunicar directamente con nuestra familia. A la hora de hoy no lo han hecho. Y que a través de la regional, de aquel Chiticaste, no se da cuenta la doctora y la enfermera. ¿Esta mañana ya llegaron autoridades de la salud? ¿Ya llegaron médicos ahí a su casa? No, no han llegado. Negativo, no han llegado. No han llegado y nosotros recibimos. Y no nos vamos a hacer las pruebas. Las pagamos con nuestro dinero, lo que cueste. Pero que las lleguen a laboratorios privados. No confiamos en los ladrones políticos de nuestro país. No, así, aquí en la zona, así, por pura especulación, porque es el que vieron en las redes sociales. Y hicieron cerca de pediológicos. Y tienen cerrado la carretera. Han hecho una estéril colectiva en la comunidad. Vamos a demandar al Estado a través de la Critería de Sociedad y a las locales. En este caso, al patronato y a... ¿Cómo se llama? La operación ciudadana que cuida aquí las... Porque ellos están especulando. Incluso han vivido con medazos, viendo que hay familias infectadas. Confirmado. Bueno, dígales aquí en vivo. ¿Qué es lo que usted quiere expresarles a esta hora? Bueno, escuchen los que están manejando esto a nivel departamental y municipal. En este caso, Galí, departamento de Paraíso. Que exigimos, por favor, que nos aclaren esto. Que estamos pruebas en manos y que se vuelvan a repetir esas pruebas de un laboratorio privado. ¿Teme usted por la integridad de su familia, por su vida, por la vida de su padre? No, porque perdón de salud, no. No lo tenemos. Lo que tenemos es lo que van a estar tramando estos pícaros ladrones de supercuentas. Este es un agente del Estado. Queriendo saber si lo quieren llevar, lo quieren a no ser qué hacer con él o con nuestra familia. Pero por la salud no tenemos porque él está aquí, gracias a Dios. Sí, me aclara. ¿Su padre estaba en tratamiento anteriormente acerca de la patología que ella presentaba? Sí, sí, estaba en tratamiento, pero medicamentos normales. Como llaman, pulmico, normales. Y sí, tenía una medición, no tenía una medición. ¿Le hacen la prueba a su papá, pero a ustedes no les han hecho ningún tipo de prueba? Ningún tipo de prueba. ¿Me descarta usted a esta hora que su papá tenga coronavirus? No, lo descarga solamente. Lo impito que venga con su cámara a que lo vean estar y lo vean, que practiquen con él, que ponga las imágenes de él. Lo impito. Lo confirma entonces, su padre no tiene. Lo confirmo y lo sostengo. Lo confirmo y lo sostengo. Ok. Bueno. Yo no soy ningún irresponsable y nunca lo sé de él en esa manera.